Muchas gracias Pietro, ya estamos listas con Carmen Ortiz para comenzar este segmento de entrevistas de hoy jueves 29 de diciembre, un día que se conmemora la firma de la paz firme y duradera de hace 20 años, un 29 de diciembre de 1996 que estábamos celebrando el fin del conflicto armado interno. Y para hablar de estas dos décadas que han transcurrido, lo que se ha logrado, lo que se ha cumplido y lo que se dejó rezagado, tenemos a tres invitados especiales esta noche. Vamos a presentarle a Helen Mack, a Cecil de León y a Mario Mérida, todos con pensamientos diferentes, pero con quienes seguro tendremos una conversación a lo largo de estos dos segmentos. El programa de hoy está dedicado completamente a los acuerdos de paz. Bienvenidos señores, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Empezamos por las damas, Helen. Los estudiosos de la paz dicen que hay dos maneras distintas de concebir la paz. Una paz negativa que es únicamente como la ausencia de guerra y la paz positiva que apunta a las grandes transformaciones sociales y de las relaciones entre actores estratégicos. ¿Desde esa perspectiva tú crees que esta firma de la paz cae dentro de esa visión de paz negativa solamente como ausencia de guerra o efectivamente avanzamos en estos 20 años hacia transformaciones trascendentales en el país? Yo creo que hubo los dos puntos de vista. Uno de los negativos que solamente era la ausencia de la guerra, que son los que se opusieron a los acuerdos de paz. Y luego quienes estábamos con ese espíritu de que los acuerdos de paz eran el punto de partida para hacer una transformación del país y eliminar el origen y la causa del conflicto armado, pues que es lo que estamos celebrando ahorita. En donde sí podemos que han habido ciertos avances, pero no todo, porque ya lo vimos que 20 años después estamos discutiendo los mismos temas, los mismos hechos de lo que tenía que haber empezado hace 20 años. Nada más que hoy, pues si quieres resignificarlo, actualizarlo o lo que sea, pero los temas son exactamente los mismos temas estructurales. Hay algunos que sí se han agudizado, han empeorado, como las desigualdades sociales, por ejemplo. Entonces lo que se cuestiona mucho y pasó con Cecil es el real compromiso, la real voluntad de esos actores para entrar a resolver esos temas que tienen que ver con la pobreza, con la marginación, con la exclusión, con la discriminación. Revisando la historia de estos 20 años podemos ver a esos actores, y esos actores dentro y fuera del Estado, sobre todo con posiciones de poder, han sido los que menos se han comprometido con los acuerdos de paz. Hemos tenido seis gobiernos, siete me parece, séptimo fue el primero, el que firmó los acuerdos de paz. Pero apenas firmaban los acuerdos de paz se convirtió cada gobierno en su propia agenda, y sobre todo una agenda neoliberadora, es decir, donde en lugar de construir un Estado, que era lo que proponían los acuerdos de paz, un Estado fuerte, un Estado capaz de resolver los problemas de los habitantes de Guatemala, lo que se hizo fue debilitar ese Estado, venderlo, regalarlo al mejor postor, y parte de esa debilidad para cumplir los acuerdos, o por lo menos la excusa para cumplir los acuerdos, está en esta situación, en que estos sectores de poder apostaron a los acuerdos de paz para desarrollar su propia agenda. Una agenda que lo que hizo fue profundizar las desigualdades. Hoy el PNUD dice que el 60% de la población guatemalteca está en situación de pobreza, y esos son los motivos, uno de los motivos por los cuales la gente se cansó de una situación, de una imposición, se cansó sobre todo de una falta de democracia, también en lo económico, y se cerraron los sectores y en eso derivó la guerra. Yo quiero pasarme del otro lado antes de que sigamos con estos rezagos, porque fueron dos acuerdos entre el 87, entre el 96, y este país no es el mismo que antes de 1996, hay cosas que han cambiado, hay cambios que hace tres décadas se creían impensables y que ahora son realidades. Coronel Mérida, ¿cuál enumeraría usted como los grandes logros, o lo que sí es tangible y palpable de lo que cambió en estas dos décadas? Bueno, yo creo que el primer gran logro es el cese del enfrentamiento armado como tal. Es decir, cuando uno ha estado, digamos, en las áreas de conflicto y hay que enfrentarse, digamos, en una guerra que muchas personas no quieren, ni siquiera los propios combatientes, porque llegan por otras circunstancias, no por circunstancias personales. Eso por un lado. Por otro lado, considero también que los acuerdos de paz tuvieron un impacto positivo en el ejército, en el sentido de entender que no está llamado a jugar roles políticos. Los roles políticos los juegan los políticos. Y el otro es que algo que se nos ha negado a nosotros, por ejemplo, los militares, es el apoyo que se le dio al grupo contador en el último gobierno militar. Cuando usted lee todos los acuerdos, todos los resúmenes de este tipo, por ejemplo, obvian el grupo contadora. Y el grupo contadora tuvo a gente como los Palme. Hubo países que se comprometieron con el tema. Y también hubo otro elemento determinante que nos alejó de los Estados Unidos, hay que decir. Fue cuando Guatemala declaró su neutralidad en el conflicto centroamericano. Porque Estados Unidos buscaba una confrontación con Nicaragua y Centroamérica. Y de ahí que no nos sorprende que hoy tengamos una subregión centroamericana, que es el Triángulo Norte. Nicaragua sigue sola. Ese es el otro acuerdo. Y lo otro es que el ejército sí se ha replegado. Yo creo que al ejército le quedan dos agendas bien claras y específicas. Una, el tema de la seguridad ciudadana. Esa es circunstancia, responsabilidad de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación en cuanto a política. Y lo segundo, que eso ya fue aceptado en muchas reuniones que se hicieron, es el nombramiento de un civil para que dirija la cartera del Ministerio de la Defensa. Ahora, sobre este tema, siguiendo esa misma línea que hablaba sobre el rol del ejército, pues mucho trabajo se hizo después de la firma de los acuerdos de paz con generar todo un marco conceptual distinto de lo que debían ser los servicios de seguridad y de inteligencia en un país ya sentado sobre bases democráticas. En ese sentido, el ministro de Gobernación ha anunciado que van a desaparecer los patrullajes combinados gradualmente a partir del 2017. ¿Cómo ves tú esto, Helen? Esto es una medida para algunos impopular, porque se sabe que el ejército dentro de las mediciones de apoyo a la institucionalidad democrática, pues por lo menos hasta hace unos años aparecía en los primeros lugares y las personas en apariencia se sienten seguras viendo a los soldados en las calles, más incluso que con la Policía Nacional Civil. ¿Qué opinión te merece? A mí me parece correcto y ese era el espíritu de los acuerdos de paz. Entonces, tanto la doctrina del ejército como la doctrina policial son doctrinas totalmente distintas y que incluso hasta a veces contradictorias, porque para el ejército es alcanzar un objetivo, defenderlo y todo lo demás son daños colaterales, mientras que para la seguridad ciudadana es la razón de ser de la policía. Y eso, hablando de los acuerdos de la visión positiva y la visión negativa, en materia de los acuerdos de paz lo que se hicieron fue hacer efectivos los, dijéramos, los acuerdos operativos, no así los sustantivos. Y de los sustantivos lo que se han logrado hacer son como ciertas acciones, pero que no son integradas. Y de esa cuenta es que, un poco también lo que decía Cecil, ¿verdad? Hubo toda una debilidad institucional. Entonces, muchas veces el coronel dice, sí, lo que hace falta es poner a un civil, pero si un civil, igualmente, como a un policía que no tiene conocimiento o no está formado para eso, incluso puede ser un desastre y lograr debilitar aún más una institución, que es lo que ha pasado con la policía. La policía ha sido normalmente dominada por el ejército con una mentalidad y una doctrina, como digo, totalmente distinta. Hoy nosotros vemos cómo ahora las actuales autoridades, y especialmente han privilegiado la investigación. Y con ese privilegio de la investigación, tú no has visto que, porque el ejército está patrullando, ha bajado. No, ha disminuido todos los números de homicidios violentos y de robos a casas, etcétera, y de extorsiones que siguen en aumento, pero que se han desarticulado muchas. Es por la investigación criminal y porque hay otra clase de análisis y no solamente la presencia y ocupación. Porque se privilegiaba en muchas ocasiones la percepción por sobre la investigación y las tareas estratégicas. Por sobre la investigación, que solamente es con el patrullaje, tú ya el delincuente iba a dejar de delinquir. No, lo que tienes que investigar y analizar es otro tipo de cosas. Y para que todavía sea más efectiva la policía, tiene que contar con la confianza de la ciudadanía que no hemos llegado a ese punto. Entonces, en el espíritu de los acuerdos de paz, la idea de disminuir el ejército y fortalecer la policía era que, como ya no había guerra, pues ese presupuesto iba a disminuir incluyendo números efectivos para poder fortalecer a la policía. Pero vemos que al día de hoy la policía no está reconocida por la Constitución. Tan así es que más se reconoció a las patrullas de autodefensa civil y no a la policía. Entonces, la policía está con una cierta debilidad porque esa fue la intención. No la han querido hacer. Si tú ves qué edificio propio tiene la policía, no tiene edificio propio. Entonces, los rezagos de la policía, si uno compara a la policía, por ejemplo, con Salud, si Salud está rezagado. De hecho, la policía la sacaron de su palacio para usarlo como para gobernación. Teníamos que hacer una pausa, pero está interesante esta conversación con los tres analistas, comentaristas entrevistados de esta noche. Esta noche es especial porque vamos a dedicarle los dos segmentos a discutir sobre estos históricos acuerdos de paz de los que estamos celebrando hoy ya dos décadas de que se terminaron de firmar. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos. ¿Qué ha cambiado en este país desde 1996? ¿Y cuáles son los grandes pendientes después de la firma de la paz? Leemos sus comentarios, compiéramos. Así es, Pablo, estamos listos para leer la interacción que nos ha llegado a esta hora por parte de nuestra audiencia. El primer comentario está por parte de Publius, que nos dice desmantelar los buzones de la guerrilla que aún quedan y que se mofan constantemente de Ricardo Méndez Ruiz. Sí mismo Martín nos comentó fortalecer el Estado para que sea capaz de imponerse frente a todo grupo de poder con sus controles respectivos. Toque dice que lo que queda pendiente de los acuerdos de paz es el cese al fuego, mientras que Estuardo Salguero dice que todo es lo que está pendiente en cuanto a los acuerdos de paz y lo que aún no se ha hecho. Con estos comentarios regresamos a Mesa Principal. Muchas gracias, Pietro. La pregunta es para Cécil de León. ¿Será el acuerdo de identidad y reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas uno de los que más rezagados quedó, el que más inconformidad genera, o son que las organizaciones que los representan son las que tienen una voz más sonora en esta conmemoración? Yo creo que dos sectores sociales se fortalecieron a través de estos 20 años y ha sido a través de su participación social, que es el de los campesinos y el de las mujeres, definitivamente. Y cuando hablo de campesinos también hablo de indígenas, ¿verdad? Porque son dos cosas aparte, pero la mayoría de campesinos en Guatemala también son indígenas. Creo que esos dos temas están ahí puestos. El tema de, digamos, el reconocimiento a los pueblos originarios de Guatemala ha sido un desarrollo, si queremos, lento, pero se han ido desarrollando sus derechos, reconociendo sus derechos. Hoy tenemos una ministra de trabajo que viste corte, ¿verdad? Y eso antes no se miraba, costaba verlo en la calle y sobre todo en una función oficial. Así que en ella vemos estos dos sectores que se han empoderado, que han sabido generar capacidad social y han puesto sus demandas, primero, durante la guerra. Las mujeres y los indígenas participaron en la guerra. A través de esa participación, entiendo yo, se logró poner esos temas en la mesa de acuerdos de paz y son temas que sí están pendientes de cumplirse, pero que no se puede decir que hay un saldo negativo. ¿Verdad? Guatemala no es la misma Guatemala de hace 20 años. Hoy se habla abiertamente de racismo. Está tipificado como delito. Exactamente, hay una legislación sobre eso y eso es algo impensable hace incluso 10 años. Así que avances han habido, no se pueden negar. El hecho de que estemos aquí nosotros tres hoy es una muestra de eso. Antes eso era imposible. Y creo que sí, la población indígena ha sido, después de haber sido prácticamente invisible en la conformación de la sociedad, hoy tiene derechos, hoy tiene exigencias, ¿verdad? Exigencias muy puntuales. Y definitivamente el tema que nos ha estado ocupando, que es el de la legislación indígena, pues es un tema que se tiene que discutir todavía más y llegar a acuerdos, porque definitivamente sin acuerdos hay confrontación. Sobre la modernización del ejército, Mario, ¿cómo es visto esto desde el mismo ejército de la República? Y te lo pregunto porque últimamente ha habido críticas en cuanto a que al ejército se le ponen a hacer cosas que no deberían ser parte de sus tareas. Punto número uno. Dos, cuando se hablaba del retiro de algunas fuerzas militares del territorio nacional durante el gobierno de Oscar Merche, esto fue incluso criticado duramente porque se entregaron, a decir de muchos analistas, grandes territorios prácticamente al narcotráfico. Se cerraron brigadas militares, pero esos terrenos no fueron ocupados por organizaciones o por instituciones civiles de seguridad. Entonces, ¿cómo ven ustedes este proceso de modernización? Yo considero que el tema es de eso que ocurrió a partir de esos años, es actuar políticamente correcto de acuerdo a premisas que no tienen relación con la realidad nacional. Es decir, la desmilitarización que se dio, los acuerdos de paz eran claros, era un 36% primero, después Merche dijo que era histórico reducirlo más todavía y se redujo más todavía, sin pensar, digamos, en los espacios que debiera de ocupar la policía. En el impacto que esto iba a tener. Que iba a tener. Ese es por un lado. Por otro lado, la modernización del Ejército debe de ir bien clara y definida en función de la defensa del territorio. Pero el Ejército no tiene hoy capacidad más que cuatro buques de 85 y 65 metros, metros de eslora, digamos, y dos helicópteros, nada más. Pero de nuevas amenazas, Mario. De nuevas amenazas, porque asumimos como institución armada, o ellos asumieron, porque yo no estoy ahí con ellos, amenazas con una asimetría superior. Es decir, cuando uno ve que hay drones que están trasladando drogas, que hay submarinos que están trasladando drogas, y Guatemala depende de las dos fragatas de Estados Unidos, una en el Pacífico y una en el Atlántico. O sea, no tenemos la capacidad de cuidar nuestro mar territorial, mucho menos nuestro espacio aéreo. Entonces, esas medidas, digamos, esos recursos son demasiado caros para un ejército tan pequeño y para un país tan pobre. Es decir, un helicóptero es carísimo y el mantenimiento lo es más. Y de ahí que vienen los convenios de cooperación internacional que ayudan un poco a sufragar, digamos, esos costos que Guatemala no puede tener. ¿Y qué hay de esas tareas que yo te mencionaba de hacer escritorios, por ejemplo? Porque son tareas que vienen, digamos, de carácter coyuntural y que el ejército tiene un gran problema, una gran fortaleza y una gran desventaja que dependen de los criterios del comandante general del ejército. Y estos no necesariamente son buenos. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, en tiempo de Álvaro Colón, que el ejército repartió bolsa solidaria, los soldados no se sentían bien haciendo eso. Pero logró comunicar al ejército con esa base social. Y la gente le agradecía al soldado que le llevara la bolsita de comida. Es decir, fue un efecto político, pero no con la intención militar de hacerlo. Y hoy en día eso es lo que suele ocurrir. Digamos, el ejército no debe estar haciendo tareas como la de Cambray, por ejemplo. Para eso hay un ministerio. Pero el comandante general del ejército ordena. Incluso hoy que comentábamos el tema de que el ejército se retire, pues esta es una decisión del comandante general del ejército, no de otro ministro. Por órdenes del presidente de la República y su colega comandante general del ejército, ordena el retiro del ejército de la seguridad ciudadana. Punto. Helen, ¿se logró ese poder civil que se propuso en el acuerdo? ¿Está empoderada de la sociedad civil como se había planteado? No. Desafortunadamente no. Siempre el tema de seguridad ha sido monopolizado por el ejército. Vuelvo a insistir nuevamente. Entonces, por eso decía, a mí el hecho de que, a mí no, ¿cómo te diría yo? Para mí no es un incentivo decir vamos a tener a un ministro de la defensa civil. Si ese presidente, ese ministro de la defensa civil no tiene formación sobre los temas de defensa, va a ser un monigote y va a ser peor. Entonces, igual te sucede con el tema de seguridad. si tú no vas a tener civiles formados con carácter y con orientación profesional. 20 años y todavía no tenemos civiles formados. La república hace que ni siquiera tenga ni siquiera una frecuencia radial a nivel nacional. No tiene una frecuencia de radio. Siendo una institución del Estado, todas las tiene el ejército. Entonces, hay otras intenciones detrás que no ha habido y por eso los están obligando a que tomen el papel que les corresponde. Entonces, son muchas veces decisiones que no es porque sea una decisión política del comandante general, sino que también tienes otras decisiones que las están obligando a... ¿Pero podrías ver un saldo positivo en la presencia de militares en los patrullajes combinados? ¿Dejó algo bueno o fue algo totalmente inútil? No, eso era honestamente, para mí, con todo respeto, pero los patrullajes era para que la policía le pagara el salario a los soldados. Y el control social permanente del ejército. El presupuestario. Yo creo que eso cae más dentro de un concepto. Por eso decía yo que la seguridad es una ciencia, digamos, eso cae más dentro del concepto de lo que le llamamos nosotros la seguridad subjetiva. O sea, la gente... Es percepción. Es percepción. Pues se siente bien ver a caminar soldados. Yo en un programa... Pero por nada, gobernación, no era solamente una... Depende de qué persona nos refiramos, porque hay otros que no les gusta ver soldados militares. Claro, pero... A mí no me gusta. Por eso le opero. Por eso no es otra. Claro, pero... Es una cultura también en la que vivimos militarizada. Los acuerdos de paz, que fueron también, digamos, puestos con mucha fuerza por parte de la comunidad internacional, vinieron a quitarle el poder que tenía omnívodo, omnipresente al ejército. Y poco a poco lo han ido retirando a sus cuarteles. Esta decisión de retirar a los elementos castrenses de la calle no es decisión ni del gobierno este ni del anterior, es de Estados Unidos. El año pasado en las páginas del Instituto de Estudios Hemisféricos de Seguridad que tiene sede en Washington salía que a partir de 2017 el ejército regresaba a sus cuarteles y la policía se quedaba en las calles. ¿Y cuál ha sido la excusa del ejército? Que la policía no está preparada en seguridad ciudadana, pero el ejército menos. Si el ejército está para defender y para matar a aquellos agresores que quieran venir a dividir Guatemala. Los acuerdos de paz hicieron esa diferencia, que no está en la Constitución y que ahí hay que reconocer hay una contradicción porque la Constitución dice que el ejército tiene que estar cuidando la seguridad interna y la seguridad externa. Los acuerdos de paz dividieron los ámbitos. ¿Por qué? Porque se firmó un acuerdo marco centroamericano de seguridad democrática que dividía las funciones y de ahí los acuerdos de paz también lo asumen, pero después vino Naciones Unidas con la seguridad ciudadana y que es el enfoque que estamos llevando ahora. Es decir, nosotros no nos estamos inventando nada. Lo que ha habido aquí son fuerzas que han repelido, que han determinado que los acuerdos de paz no avanzaran y hoy habría que actualizar esos acuerdos de paz porque la dinámica es otra. Nosotros empezamos la discusión de los acuerdos de paz todavía en medio de la Guerra Fría. Esa Guerra Fría se acabó, las dos potencias de esa Guerra Fría sucumbieron. Hoy es otro escenario, ni siquiera la unipotencia que era Estados Unidos y que es la que nos está imponiendo mucho la agenda, ya es el único poder del mundo. Yo creería que el ejército como institución tiene que entender cuál es su misión, cuál es su objetivo. Si ellos respetaran eso, la ayuda, dijéramos, que principalmente viene en los Estados Unidos para todo el tema de modernización, la tendría. porque mucha de la discusión que hubo en aquella época, yo recuerdo los acuerdos de paz era que nosotros decíamos de la reconversión del ejército y el ejército hablaba de la modernización del ejército, no de la reconversión. Nosotros poníamos el tema, ¿por qué reconversión? Porque tienen que discutir el tema ideológico. Ya la Guerra Fría terminó para tener otro enfoque, que esos son los actores que quieren ver la guerra desde la perspectiva negativa, que solamente es fin del conflicto y mantener un poder político fáctico que aunque supuestamente formalmente no lo están, tienen un poder político aún y luego que están metidos en otra clase de negocios por otras razones y por eso la policía no se fortalece, pero si entendieran su función y cumplieran con su función, porque es uno de los requisitos que también hay para el plan de prosperidad y el tema de los préstamos del BID es que el ejército vuelva a funcionar como es su papel. A partir de ahí van a tener lo que quieran para todo el tema de la guerra. Yo quiero que el gobierno quiere replicar, pero tenemos que ir a un corte. Quédese con la idea porque regresamos en un minutito para que usted la complemente y también para seguir leyendo sus comentarios en redes sociales.